de la banda, el recodo, Luis Antonio López, el mimoso, está en el centro del ojo público, luego de que una mujer aseguró que tuvo una hija con el cantante y ella dice que él no se hace responsable. Vamos a escuchar esto. Luis Antonio López, el mimoso, señalado de severas acusaciones. Judit Yesenia Kundapi es la joven que asegura tiene una hija con el mimoso, que fue violentada y que ahora teme por su vida. La historia de amor entre la pareja comenzó en un show del cantante de primera mano y Yesenia la relata paso a paso. Había feria, o sea, todo el mundo estaba loco porque llegaba mimoso y todo, o sea, yo no sabía la verdad que quisiera, fuimos con unas amigas, empezamos a tomar el alcohol. Ya estando yo borracha y todo, o sea, él arriba del escenario me agarra la mano y me canta. Y dice que estoy la más bonita de la noche y que soy bonita y bla, bla, bla. Su manager y su asistente se me acercan a mí, que él me quería conocer. Yo accedí y todo eso. Y me dijeron, súbete, yo no sabía, bueno, súbete ya, o sea, y me subí. Salimos, según él, para distraer la gente, mientras la gente se iba, ya para él subiese el camión y pues ya regresarse. Entonces, me pidió mi teléfono, nos bajamos de la camioneta, porque él ya volvía, ya se iba a regresar, ya tenía que subir el camión y todo. Y ya se subió el primero y ya luego fue que su manager y su asistente, Ernesto, era su manager, creo, Ernesto y Fabián, ellos me subieron a la fuerza de camión. Dicha presentación se llevó a cabo en el pueblo Siltepec, adelante de Motocintla Sierra, con dirección a Tuxtla Gutiérrez. El camino fue de más de 10 horas, en el trayecto ocurrió lo inesperado. No me acordaba muy bien, la verdad, o sea, ya me fui, o sea, como iban pasando las horas, pues, o sea, se te va pasando el efecto del alcohol, ¿no? Ya llegamos como 10, 11 del día al otro día a Tuxtla. Ya desperté con él, o sea, ya había pasado algo más. Pero yo no me acordaba, o sea, si no me dice el alcohol. ¿Tú te despiertas? En su litera, con él, o sea, él me tenía abrazada, ropa, al otro día. Y él tenía que descansar, tenía otro evento, no sé en qué lugar, no sé en qué lugar. Entramos a un hotel, empezó a contar su vida, me empezó a contar tantas cosas. Y me dijo que, pues, se había enamorado de mí, que era la más bonita de la noche, seguía, me habló bonito, me trató muy bonito. Me hizo, o sea, que yo me sentía cómoda, ¿no? Me abrazó, me sentí protegida, me, o sea, me habló bonito. Y pues, pasó. Después de un mes de relación y encuentros esporádicos, Judit queda embarazada de su hija, Ámbar, la cual la concibieron supuestamente en el 2017. Le mando una foto, le llamo y le digo, oye, Luis Antonio, ¿qué ves? Salió pasada. Y me dijo, ¿qué quieres que te diga? Es mamá. Y lo tomó de una manera muy, no sé si fría, o sea, como que, o sea, no pasa nada, ¿no? El único momento que él se hizo 100% responsable de que estuvo conmigo emocionalmente y económicamente fue durante el embarazo. Uy. Oye, y a ver, yo tengo una duda. ¿Mi mozo ya habló? No sé. ¿Ya habló, ya dijo algo, Adis? Eh, más adelante, Gustavo, pero... Más adelante sí da alguna declaración. Pero déjenme les digo algo, y este es un testimonio mío, ¿eh? Él siempre, ya a mí, por ejemplo, a mí, siempre me habló de esa hija. Él nunca la desconoció. ¿De ella? Sí, siempre dijo, tengo una hija, la tengo en tal lugar, siempre la reconoció. Ah, ok. Y más adelante platicamos más. Ah, bueno. Y a ti, ¿por qué te hablaba de esa mía? Porque tenemos muy bonita amistad. Ah, ok. Y porque él me platicaba de su hijo y de su hija. Tiene dos hijos, hasta donde él me ha contado. Ah, bueno. Ah, pues qué mal, entonces está todo tranquilo. Pues parece que no. Vamos a ver si lo que ella quiere es una pensión, obviamente se lo merece, pero más adelante tenemos por ahí alimbo. Y tengo información de primera mano más adelante. Ah.